BIDA Y CARRERA Nacionales de Surf y ganó varios títulos prestigiosos, lo que lo convirtió en uno de los surfistas más respetados de su tiempo. Su reputación como surfista destacado hizo que no solo fuera entrevistado regularmente por revistas de surf, sino también por la prensa general y apareciera en portadas. Carrera en Hollywood Además de su pasión por el deporte, Perry también estaba fascinado por el mundo del cine. Su impresionante estatura y carismática presencia llamaron la atención de productores de Hollywood. Finalmente consiguió un papel en Piratas del Caribe, una serie de películas que tuvo un gran éxito a nivel mundial. Como actor destacado en una película de gran éxito, pudo combinar sus dos pasiones, el surf y la actuación. Esto le otorgó aún más reconocimiento y le llevó a conseguir varios otros trabajos en cine y televisión. Una pérdida trágica La muerte de Tamayo Perry ha generado una gran tristeza en la comunidad surfera y en la industria cinematográfica. Hasta ahora, las circunstancias exactas de su muerte no han sido completamente esclarecidas. Pero hay informes que sugieren que sufrió un accidente mientras practicaba uno de sus pasatiempos favoritos, el surf. Según informes de una agencia de noticias local, el trágico incidente ocurrió en un popular punto de surf en Oahu, Hawaii, donde Perry solía pasar mucho tiempo. Amigos y familiares lo describieron como una persona que florecía en el agua y siempre tenía una sonrisa en los labios. Reacciones en las redes sociales Poco después de la trágica noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencia y recuerdos personales de Tamayo Perry. Colegas surfistas, actores y fans de todo el mundo compartieron sus mejores recuerdos de él y expresaron su solidaridad. Muchos nombres conocidos, incluyendo Laird Hamilton y Kelly Slater, lo elogiaron como un talentoso deportista y una persona maravillosa. El legado del surfista actor Perry significa una gran pérdida para la industria del surf y del cine, pero su legado seguirá vivo. Muchos jóvenes surfistas y actores lo ven como una inspiración y como una prueba de que se pueden combinar con éxito múltiples talentos y pasiones. Perry será recordado por su influencia tanto en el agua como en la pantalla grande. Su carrera extraordinaria sin duda motivará e influenciará a las futuras generaciones. Pensamientos finales. La noticia de la muerte de Tamayo Perry es una pérdida dolorosa y triste para todos aquellos que lo conocieron y para quienes admiraban su trabajo y su deporte. Mientras se investiga la causa exacta de la muerte, el eco de su vida y carrera sigue siendo fuerte. Tamayo Perry es venerado como una persona y artista que enfrentó las olas de la vida con valentía, creatividad y pasión. Autora con fecha, Anita Fack, martes 25 de junio de 24.